Hay peleas que duran toda la vida y otras que acaban con la vida Hay un serio conflicto provocado por la intolerancia Que unos le van al blanco y otros le van al negro ¿Quién y dónde dice que para defender el honor de lo que admiro Debo acabar con las personas que no admiren lo que yo admiro? A ver, siendo más específico Es realmente justo que a diario mueran aproximadamente 100 hinchas por usar el color de camiseta de X equipo Que llegue otra persona con la que difieren gustos Y se tome el atrevimiento de acabar con su vida Pues a mí no me parece justo ¿Acaso qué? ¿Entre menos hinchas va a jugar menos el equipo contrario? Entiendan que detrás de cada muerte Hay una persona esperando a que su nieto, sobrino, hijo o lo que sea se encuentre bien Lo último que necesitamos hoy día son muertes y violencia Generalmente por cada persona que tiene una muerte provocada En otras tres Se va creando una especie de rencor o venganza Y esta empieza a tomar partida No sé realmente a cuántos de ustedes les haya ocurrido una calamidad de esta magnitud Tampoco quisiera saber qué se siente Pero ha de ser muy doloroso que asesinan a alguien Que quieres o que admiras o que respetes Por el simple hecho de llevar el color, el escudo de su equipo favorito o alguna camiseta Además, muchachos Yo no soy nadie para criticar su manera de pensar Pero les parecería justo que les sucediera lo mismo a ustedes En tal caso de que otra hinchada llegara a matar a alguno de sus familiares Es cuestión de tolerancia No daré una conclusión directa La conclusión esta vez la dan ustedes Me gustaría que me dejaran en la cajita de comentarios Qué piensan ustedes sobre este tema o qué podrían concluir sobre este video Realmente vale la pena seguir en la lucha de los colores A mí no me parece Pero necesito su opinión Bueno, eso fue todo por este video Y espero les haya gustado La verdad está un poco corto Pero bueno Si les gustó me encantaría que me ayudaran a compartirlo en sus perfiles de Facebook Y en Twitter Y nada, recuerden que también estoy en Facebook Y estoy en Twitter Y bueno, para que leen like y me sigan Ah, bueno, acá Bueno, va a aparecer Acá va a estar Facebook Y acá va a estar Twitter Y nada Muchísimas gracias por haber visto este video Y chao Ah, por cierto No olviden hacer su tarea